Música Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en una nueva investigación paranormal Nos encontramos directamente desde la casa denominada como la casa de las cadenas También llamada la casa de los platos Existe una leyenda bastante famosa justamente en este sitio No sé si Luis nos puedas platicar tantito acerca de la leyenda Aquí se suele contar que una madre asignó a los hijos Así como cuando ya había acabado con la vida de ellos, acabó con su vida Y después el padre los vio y huyó completamente del terreno, lo dejó abandonado Fue aproximadamente en los años 80, ¿verdad? 1980, 1990 más o menos Se cree que a uno de los niños lo envenenó Y otro de ellos lo ahogó en una alberca que está un poquito más abajo Pero pues vamos a empezar con el recorrido y a ver si nos topamos con cosas extrañas O a ver qué sacamos de esta investigación Quiero que puedan ver la magnitud de la casa De hecho ahí arriba ya vieron que dice algo Sí, Santa Divna Santa Divna Se ve extraño, ¿no? Sí Cómo lleva tantos años justamente abandonada Y cómo se ha ido conservando diferencia de otras casas que simplemente se caen Exactamente De hecho parece como la mezcla de algo nuevo con algo antiguo, ¿verdad? Sí Pues vamos a ingresar De hecho ahí los vecinos cuentan algunas cosas sobre este sitio Si quieres ven para que les vaya contando mientras vamos caminando Se han topado con manifestaciones paranormales justamente por las ventanas Se alcanza a ver como si pasara una silueta blanca por ahí Vamos a ingresar ahorita Luis, vamos a ver qué tal nos va esta noche Porque lo a poco que me platicaron se va a poner interesante Sí, 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 se suelen ver muchas cosas así que vamos Así que vente, vamos a acompañarnos a subir No sé cómo sienten aquí Se siente un poquito más como pesado, ¿no? Se siente como, no sé, como algo muy extraño en el momento de estar ingresando por aquí Miren gente, lo primero que encontramos inmediatamente llegando a la casa son algunas imágenes religiosas Por acá hay otra también imagen religiosa Justamente ya habíamos visitado este lugar hace algunos meses Luis Pero nos habían dicho que era la noche cuando realmente íbamos a vivir más manifestaciones paranormales Y es por eso que decidimos venir ahorita a esta hora Sí, exactamente, esta es la hora exactamente donde se suelen ver más manifestaciones Entonces estamos aquí para ver si aparece algo Ahorita platicando con los vecinos nos decían que la casa siempre ha estado así prácticamente toda la vida Ellos han visto que la casa se encuentra así abandonada Hay personas que han intentado habitarla también pero simplemente no sé por qué la casa no hace No remodelarla o algo así Porque en sí vimos que la casa está bonita la verdad Sí, todavía se ve firme Tiene buena arquitectura, se mira bien como para intentar renovarla o algo así Ahorita entramos en la primera habitación y nos topamos con este círculo aquí en el suelo El cual se mira extraño, ¿verdad? Tiene como figuras marcas de España Como si hubiera sido alguna especie de ritual o algo así Sí, porque también aquí nos encontramos con botellas de alcohol De hecho al principio habíamos pensado Hugo que era como una moto que se había metido aquí como a patinar o algo así Sí, pero también hay más botellas de alcohol Hay más botellas y no hay manera de que una moto ingrese dentro de aquí Es un lugar muy difícil de poder ingresar, es como una colina Ya vimos ahorita lo que batallamos para poder ingresar aquí O sea, prácticamente tuvimos que subir como una montaña, todo lleno de hierba Entonces es como que lógico que este círculo esté aquí Como les digo, puede haber sido alguna especie de ritual que se realizó en esta habitación Conforme han pasado los años ha venido la gente a vandalizar prácticamente la casa Han quebrado las paredes, han venido a hacer grafitis dentro de ella Vamos a seguir recorriendo Realmente no es una casa muy grande Pero lo interesante de la casa es la leyenda sobre este sitio La leyenda que les contaba al principio Y gente se ha topado con manifestaciones, con voces de niños Que provienen directamente desde aquí de la casa Es una casa que es respetada por los vecinos Los vecinos no se atreven a ingresar dentro de esta casa Aquí en esta parte pareciera como si hubieran realizado una especie de ritual De hecho todo el techo está como quemado Y esta parte parece como una especie de capilla Como si hubieran lanzado algo Hola Uy, uy, uy Se escuchan las cadenas ¿Escucharon? Se escuchan cerca Son las cadenas, ¿no? Los vecinos contaban eso Que han escuchado cadenas Que se escuchaban cadenas De hecho por eso aquí le dicen la casa de las cadenas Otro de esas Uy Si yo hubiese aquí afuera, ¿no? Y se escucharon como pasos también Pero lo más interesante fue las cadenas Porque se escucharon muy cerca También es la parte como que la que se mira más antigua, ¿no? Porque mira el material de la cual está hecha la casa Es ladrillo, adobe Y es como una combinación, ¿no? De algo más actual y de algo antiguo Mira Y aquí se ve donde es como barro ¿Adobe? Adobe Esta parte se mira como más antigua, gente Esta parte de acá A ver si podemos mostrarle bien a la gente ahí Para que vean la casa desde aquí, desde atrás Miren, gente De hecho, no Acá no hay Vamos a continuar con la investigación En la parte de la alberca Y vamos a dejar la GoPro grabando directamente Hacia uno de los pasillos principales de aquí De la casa Para ver si logramos captar algo extraño Y por mientras Nosotros vamos para la parte de la alberca también La alberca y de la noria También hay una noria Y de la noria también Así que vamos Nos dirigimos ahorita hacia la parte de la alberca De hecho, tenemos que pasar por aquí Por bastante monte La casa se encuentra como en una especie de colina Y vamos ahorita a la alberca Que es justamente la parte en donde También perdió la vida uno de los niños Sí, exactamente En donde la madre pues Prácticamente acabó con Con la vida de este niño Y por ahí también se Presentan algunas manifestaciones paranormales Así que Pues vamos ahorita A tratar de buscar La alberca Yo creo que es como por allá Sí, parece que es por allá Me dijeron que estaba por acá Por la parte de la izquierda Tengan cuidado ahí Porque no debe haber un pozo Mira José Esta es la noria La izquierda porque hay mucho Mira como De la noria es antigua, ¿verdad? Sí, de hecho no tiene ni para sacar agua Imagínate los años que tendrá esta noria Y de hecho mira Todavía tiene agua Todavía tiene agua, sí Que tendrá de profundidad Unos 15 metros Mira, se mire como se que se mueve algo abajo ¿No viste como que pasara algo? Sí Como algo blanco Ya encontramos amigos La alberca En donde justamente Uno de los niños Pues fue Ahogado por su propia madre, Hugo Sí, de hecho También hay ahí unas bancas Donde a lo mejor pasaban la tarde ahí juntos No sabemos por qué realmente La mujer decidió Pues acabar con la vida De todos sus hijos No sabemos exactamente Los motivos Por los cuales Llevarían a esta mujer A realizar El asesinato prácticamente De sus propios hijos Pudo haber sido Alguna extraña presencia Que la estuviera atormentando Pero sí está bastante Extraño el caso Sí, muy extraño Que pues vaya terminado Con la vida de sus hijos Y aparte pues Su esposo huyó del lugar Su esposo fue el que encontró A sus hijos aquí Que habían sido asesinados Por su propia madre Y después de que ella hiciera Justamente todo esto Pues también acabó Con su Con su vida Suicidando Justamente dentro de la casa Anteriormente se cuenta Que justamente Por toda esta maleza Que está aquí Se encontraba un sótano En el cual habían encontrado Pues algunos rituales Y también encontraron Unas cadenas Que se encontraban Justamente en las paredes Como si tuvieran Alguien encarcelado Encadenado justamente En ese lugar Ahorita el sótano Ya está completamente tapado Ya no hay manera De que podamos encontrarlo La verdad es una lástima Porque para eso veníamos Y se encuentra aquí atrasito A unos escasos metros Nada más que por medio De esta maleza No podemos ingresar 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 Gracias.